¿Podría usted mencionar algunos de los problemas sociales que existen hoy en nuestro país? Problemas tenemos unos cuantos. Problemas tenemos bastantes todos. Hay varios problemas sociales, como por ejemplo, bueno, refiriéndome al transporte, el transporte está malo. Yo creo que sí estoy pasando un trabajo en mi casa, pues se me enoja todo en mi casa. ¿Se le está mojando su casa? Sí, el techo de fibra y de asim. ¿Y usted es pensionado? Sí. ¿De cuánto es su pensión? Dos, cuarenta y dos. ¿Esa pensión la alcanza para satisfacer todas sus necesidades? A mí no, porque yo padeco de dos hústulas, te voy a comprar esto, te voy a comprar las maricinas. ¿La pensión que usted gana, se ajusta al precio de la alimentación? No. Bueno, los problemas sociales que existen hoy es la salud, el salario que está muy bajo, la medicina. Que cada vez que uno va a la farmacia siempre nunca hay nada. Yo no sé por qué no cierran la farmacia. Cada vez que tú vas a la farmacia nunca hay un medicamento. Las recetas se te vencen en los bolsillos. ¿Entiendes? Entonces el salario es muy bajo, no alcanza para comprar ningún alimento. Los productos en los mercados, muy altos. Cada vez que tú vas a buscar algo, tampoco en los mercados casi no hay nada. Pero si hay, está muy alto que no se pueden comprar. La vía también es muy mala. Mira aquí en Vitahermosa, pero ahí no sé, Carretera de Moro, no sé, esa calle. La quitaron diciendo que la van a arreglar. Todavía la calle es muy mala. No la acaban de arreglar. ¿Cuáles son los problemas sociales que más le afectan a usted? Bueno, a mí, no sé, como yo soy estudiante, puede ser más o menos lo de la medicina. Que voy a comprar una dipirona, un nutriflo o algo y nunca hay nada. El transporte, malísimo. Cada vez que voy a salir o algo, no puedo porque tengo que coger piscicorres de esos particulares, 5 o 10 pesos los camiones. Porque no hay guagua, no hay ruteros, siempre los ruteros que no van a trabajar. Que si van a estar para el cabelo y ellos tienen que ir a ver esa tabuñata, que sea aquí, que sea Micro 9. ¿Qué puede hacer usted para resolver estos problemas? Bueno, eso no sé. Eso ya queda ya del partido para allá, con Diacanel, no sé, los delegados, no sé.